Me veía fuera del mundo laboral y me lo veía muy difícil. Yo además era muy difícil, tenías que luchar con muchas cosas, mucha competencia, te sentías quedas como que estabas en la última de la cola para un puesto y me alegro que haya estos proyectos para dar oportunidades a personas que realmente lo deseen incorporarse. Estoy muy contenta, me alegro mucho de haberlo hecho porque ha funcionado muy bien, he aprendido muchísimas cosas en el curso. Es un curso muy variado que te da una visión global de lo que es este mundo digital y tecnológico y finalmente he hecho las prácticas y he conseguido un empleo. Estoy muy contenta. Yo creo que la oportunidad se te da, cógela y está ahí, inténtalo. Gracias por ver el video.